Música Debo decir que hay varias personas que los que tienen mi número y están mirando esta hora de WhatsApp también me han escrito varios televidentes diciéndome Edith le gusta tal canción, José Almonte dice le gusta Mediterráneo, hay otras personas aquí hay alguien que dice que le gusta también Lucía, hay otros caminantes no hay camino, parece ser que son las indiscutiblemente las más populares, entonces Penélope muchísimas gracias la gente, la verdad que bueno la gente se ha animado porque es bueno a veces también recordar esos momentos, hoy yo quiero hablarles de un tema que tiene que ver con el medio ambiente, hace poco se difundía estas imágenes que le voy a mostrar ahora, señor director esas imágenes que dicen medio ambiente para que veamos el río Yuna, creo que tiene audio, vamos a compartirlo para que la gente lo vea Música 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 Esas imágenes y que la voy a rescatar ahora son de río Yuna, la grabó un capitán, la publicó un piloto en el día de ayer, la publicaba Francisco J. Díaz y le daba el crédito a la publicación a Esteban Balesti, dice Río Yuna, salida de la presa de Atillo, vamos a compartir la imagen para que ustedes vean, camiones depredando la zona del río, sacando piedras, arena, captados el día de ayer, decía en este tuit de Francisco J. Díaz, piloto, un capitán, y él le daba el crédito a Esteban Balesti, dice del capitán Esteban Balesti. Esta es una imagen importante y yo saludo a la gente como él, a la gente que hace esto, que comparte este tipo de contenidos, porque alerta, constituye una alerta, el Ministerio de Medio Ambiente reaccionó, y de hecho yo tengo la publicación del Ministerio de Medio Ambiente que ha tomado algunas decisiones para proteger a Río Yuna, pero quiero agradecer, y que sea el que lo comparta, al Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Quiero agradecer al Ministro que ha aceptado conversar sobre este tema con nosotros esta mañana. Ustedes están viendo las imágenes, y ayer mismo el Ministerio de Medio Ambiente daba a conocer la decisión de suspender específicamente a una empresa que tenía permisos para operar en esta zona porque había violentado las normas, y a mí eso me encanta porque creo que es ejemplificante para que otras empresas también, donde quiera que tengan un permiso, lo respeten. Orlando Jorge Mera, usted me escucha, buenos días. Buenos días, Edith, ¿cómo estás? Estoy muy bien, agradecer. Ya dispuesto de este tiempo, cuéntenos lo que ustedes han decidido respecto a este permiso que se había otorgado, cuáles fueron las condiciones, y exactamente qué se vulneró aquí. Sí, fíjate, varias cosas. Lo primero es lo siguiente, primero saludar que los ciudadanos tienen contacto con el Ministerio de Medio Ambiente a través de distintas redes sociales, y eso es importante. Quizás en el pasado no se hacía con esta frecuencia, pero nosotros creemos que estamos para servir. Y lógicamente, Edith, y esto es importante que se sepa, y lo digo con toda franqueza, el Ministerio de Medio Ambiente no tiene actualmente capacidad para tener en cada río o en cada zona personal, porque no lo tenemos, y tampoco tenemos los recursos, y tampoco tenemos los recursos para eso. Entonces, dependemos en muchas ocasiones de denuncias como esta, que se nos hacen y nosotros las comprobamos, y entonces actuamos. Y pienso que eso es lo importante. Ahora bien, ahí lo que se trata, Edith, es una realidad que tenemos que entender, pero no en la forma en como se ha hecho hasta el momento. Y nosotros vamos a actuar en ese sentido. Mira qué pasa. En el pasado se otorgaban permisos, pero nunca había supervisión del Ministerio. Y entonces se producían este tipo de situaciones. Nosotros estamos trabajando en la conformación, estructuración de una dirección de fiscalización, que es la que finalmente va a fiscalizar todos los permisos que se otorgan en el Ministerio de Medio Ambiente. Nos va a tomar hasta comienzo del año próximo para que esta dirección tenga todo el cuerpo y el personal y los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo. Mientras tanto, tú sabes que es muy común, lamentablemente, que personas o empresas, que tú le otorgas un permiso para algo muy específico, entonces la gente se aprovecha del mismo. Y como antes no había supervisión, pues lógicamente hacían violaciones a la ley. Y por lo tanto, eso es lo que nosotros hemos hecho en este caso. ¿Usted puede explicar un poco los términos? Yo vi la resolución de medio ambiente. Hay un grupo, creo que Moya, ¿no?, que era que tenía los permisos. ¿En qué áreas se supone ellos debían trabajar? ¿Cuál fue el exceso aquí? Fíjate lo siguiente, fíjate lo siguiente. Muchas de las, de la, de los ríos y muchas de las áreas muy cercanas a las presas tienen un proceso de sedimentación. Esto es como una consecuencia de años acumulando materia, material de construcción y arena, entre otros, y que es cierto que es necesario hacer esos procesos. Pero tienen que hacerse conjuntamente con una campaña de educación ambiental, con una campaña de alerta a las comunidades en el entorno, para que todo el mundo sepa lo que se está haciendo y no se vaya a creer o pensar que se trata justamente de una violación al derecho ambiental. Entonces, nosotros estaremos trabajando en estos temas, generando campañas, porque ciertamente, Edir, en muchas presas y en muchos ríos hay una sedimentación muy fuerte que definitivamente habrá que hacer un plan de sedimentación, de sacar esa sedimentación, pero hay que hacerlo correctamente. Usted sabe que... Me acuerdo en más de una ocasión haber conversado, por ejemplo, con ex directores del INDRI. Me acuerdo, por ejemplo, en su momento, un ex director del INDRI que decía que sería bueno que en vez de ir al río directamente a sacar la arena y las gravillas, las empresas fueran a las presas. Eso que usted está diciendo. Pero eso tiene un costo y a veces las empresas tenían resistencia por el costo. ¿Qué han logrado ustedes en ese sentido? No, es una batalla, es una lucha, pero cada día se genera un poco más de conciencia. Muchos de los ríos de nuestro país también necesitan procesos de canalización. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy particular. El río Nizao, que creo que tú y yo lo hemos conversado en otras oportunidades, es el río que más agua tiene para la República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Los últimos 16 kilómetros del río Nizao, el río entra subterráneo y sale al final, en la boca del río. Entonces, ¿qué pasa? El transeúnte que pasa por ese puente hacia Debanía a Asua, se da cuenta y dice, wow, pero han acabado el río. Sin tener conocimiento de que es el río que más agua produce, es el río más represado del país. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajos que lamentablemente se han hecho en ese río requieren entonces un proceso de canalización. Porque ha sido tanto el daño que le han hecho que le han desdibujado la canalización natural del río. Si Dios no lo quiera, viene un huracán o viene un fenómeno atmosférico, pues lógicamente toda esa agua que viene desde el norte hacia el sur puede provocar inundaciones. Entonces, hay que hacer y estamos haciendo un trabajo de canalización. Ese proceso dura alrededor de un año. En los próximos días vamos a presentar el proyecto de canalización para que todo el mundo tenga debido conocimiento de lo que se va a hacer en esa parte del río Nizao. Entonces, eso mismo hay que hacerlo, por ejemplo, en el río Yuna. Eso mismo hay que hacerlo en una parte del río Camus. Y así sucesivamente en algunos ríos como consecuencia de dos cosas. La profunda sedimentación que hay y también el desvío que se ha hecho de la ruta normal de estos ríos. Yo quiero hacer lectura a una decisión del Ministerio de Medio Ambiente que está publicada en su cuenta de Instagram y que ha sido la razón por la que me animé a llamar al Ministro de Medio Ambiente y le agradezco que haya tomado parte de su tiempo esta mañana para contestarnos. Tenemos las imágenes de cómo era que estaba la denuncia que se realizó y básicamente dice lo siguiente. Cancelamos la autorización, el número de la cancelación que fue del 2021, la autorización que permitía a la empresa Moya y Mustafa Grupo Minero la adecuación del cauce del río Yuna por violación a las disposiciones establecidas. Dice, vulneraron los límites de la actividad en el área definida anteriormente, perjudicar los cursos de aguas periféricos y el aprovechamiento del recurso agua, afectar propiedades colindantes. Por estos motivos, se impone cancelar la autorización para prevenir daños medioambientales de consideraciones irreparables. Seguimos tomando medidas apegadas a la ley 6400, dicen ustedes, con el compromiso de proteger el medioambiente y los recursos naturales. La suspensión de este permiso, supongo que hay un espacio para dialogar con ellos y también me gustaría que usted nos dijera qué buscaba el permiso de la autorización. O sea, cuando le explicamos a la gente de forma sencilla, este permiso, lo que le otorgaba, cómo nos beneficiaba como país. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, Edith, y eso tenemos que entenderlo. La República Dominicana está en un proceso de reactivación de su economía y uno de los sectores más fundamentales es el de la construcción. La construcción necesita materiales para poder hacer su trabajo. Igualmente, obras públicas necesitan sus materiales para el alabado del proceso de asfaltado de muchas de sus carreteras. Entonces, los lugares donde se pueden extraer este tipo de materiales están en áreas o minas secas, que sería lo ideal, o en áreas donde están muy cerca de los ríos. Ese proceso se puede hacer, pero debidamente ordenado, establecido, y hay casos en donde yo le puedo citar casos de ejemplo que se hacen de manera exitosa. Hay otros casos en los cuales, lamentablemente, las personas tratan de aprovecharse más allá de lo que establece el permiso, que es lo establecido en este caso. En el país siempre hubo preocupaciones. No, Orlando, y a usted le consta, por ejemplo, por el río Nizao. Eso es histórico. La preocupación es por diferentes ríos. En este momento, usted como Ministro del Medio Ambiente, ¿me podría decir cómo están todos estos ríos, los más conocidos, que fueron tan problemáticos y que la gente puede ver el río Isabel? Bueno, hay cantidades, desde Puerto Plata hasta el este. La zona de San Cristóbal, ¿qué se ha podido hacer hasta este momento? Mira, Edith, tú sabes que siempre te tengo que responder con sinceridad y con la lealtad que tengo ante ti, ante el país. O sea, por muchos años, por muchos años, debo decir, por más de 10 años, no había ningún tipo de legislación, no había ninguna ley, no había ningún tipo de vigilancia en estos lugares. Aquí lo que el Ministerio del Medio Ambiente era solamente una entidad para dar permisos, con todo lo que eso significa, pero no había procesos de supervisión, no había procesos de planes de manejo, no había procesos de planes de cierre, no había procesos de canalización. Entonces, a nosotros nos ha tomado, lógicamente, enfrentar un déficit ambiental muy grande y, por lo tanto, hemos venido paso a paso, porque también, Edith, te tengo que decir que no tenemos el presupuesto idóneo para sostener y mantener una serie de actividades a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, con lo que tenemos de presupuesto es con lo que tenemos que administrarnos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos declarado prioritarias algunas cuencas hidrográficas del país, entre las cuales están el río Nizao, el río Jaina, el río Yaque del Sur, río Yaque del Norte, río Yuna, río Camú y el Osama Isabel. Entonces, en esos ríos, en esos ríos, es donde nos estamos concentrando para justamente establecer jornadas de plantación y restauración ecológica y también para ordenamiento de todos estos temas de permisología y de supervisión en estas áreas. Yo te puedo decir que, por ejemplo, un área que es clave y determinante en estos temas es lechería. Eso es lechería, no me pregunte por qué le llaman lechería, pero es un lugar donde antes había vacas, donde antes había, creo que una industria lechera importante, y se quedó así. Eso hay por ato nuevo. Entonces, ahí hay como tres o cuatro kilómetros donde tradicionalmente se ha hecho de forma desbordada actitudes y actuaciones de esta naturaleza. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hemos establecido una suspensión, prohibición de actividades en esto y entonces estamos estableciendo una torre de vigilancia, estamos construyendo un pequeño lugar para tener una estación ya de presencia permanente y entonces comenzar a restaurar este lugar. Entonces, esos son temas... Y de alto nivel. Son temas complicados. Y de mucho recurso. Son temas complicados, pero estamos trabajando en eso. Y fíjate que en el curso de los últimos meses son pocos, han sido pocas las veces en las que hemos tenido que suspender determinados permisos, porque en cierta medida se ha ido generando una conciencia sobre el particular. Usted sabe, me gustaría ya para... Vamos a ver su tiempo y finalizar haciéndole dos preguntas. Primero que sabemos que llegaron unos equipos muy novedosos que iban a limpiar el río Osama y que vimos que recogían como las algas y recogían todo eso, se anunció con una entidad que usted nos dijera cómo van esos trabajos y se están realizando. Es algo que a mí incluso me gustaría ver en algún momento, porque eso sería tremendo que nosotros tuviésemos un río Osama limpio. Bueno, sí, estamos en ese proceso y te quiero avanzar algo. En los próximos días vamos a dar una noticia muy importante sobre... Hemos arribado a un acuerdo con una empresa que va a sacar alrededor de siete buques que están enterrados en el río Osama. Ah, sí. Y esos buques son... Ahí no vamos a encontrar... ...de oro, de la conquista. Esos son buques recientes, ¿no, verdad? No, pero quiero barcos, otros buques que están ahí, pero que tienen años, años ahí. Y eso va a ser muy importante cuando saquemos esos buques porque va a continuar este plan de limpieza del río Osama. Y, por supuesto, podemos coordinar para invitarte a que vayas a ver lo que estamos haciendo. Vamos a ir, sí, porque la verdad que eso sería... ...que aquí se limpien los ríos. Es que eso es una cosa tremenda. Y por último lo voy a preguntar, que no lo mencionó usted, al río Iguamo. Quiero decirlo, Adil, quiero decirlo. Es un tema que tiene muchos años atrás. Ah, no, no, pero que lo sabemos. Si se logra eso, se habrá logrado una cosa... Totalmente, y que tenemos que apoyar todos. Pero usted no mencionó el río Iguamo. Yo lo menciono porque yo soy del Seibo y paso por el Iguamo. Y entonces un día me sorprendí hace algunos años leyendo una noticia que publicó un periódico sobre dos hombres secuestrados. Ellos dicen que le amarraron los ojos, le vendieron los ojos, se ve que eran del este. Y dicen, nosotros supimos que nos cruzaron por San Pedro de Macorís, por el Bajo. Pues llegamos a un sitio y es un olor... Es una fetidez peculiar y es verdad. El que ha pasado por ahí, que sabe que el río Iguamo tiene ese olor agrio, ¿no? Y es por la utilización y lo que lanzan ahí. ¿Qué va a pasar con ese río? Mira, el río Iguamo, quiero decirte lo siguiente. Yo lo he recorrido, el río Iguamo. Y quiero decirte lo siguiente. El río Iguamo está como estaba el río Sama en los años 70. Es decir, estamos en un momento importante para su intervención. ¿Por qué? Porque el río Iguamo, si tú te fijas, cuando tú pasas por el puente de San Pedro de Macorís y observa el río Iguamo, va a observar la cantidad de mangles que hay ahí. Entonces, hay una oportunidad para deportes acuáticos, rutas ecológicas que se pueden hacer. Y te informo lo siguiente. Hemos estado trabajando con el sector privado de San Pedro de Macorís y el ayuntamiento de San Pedro de Macorís en dos proyectos. Uno, el rescate de la Laguna Mayen, que en esta semana tuvimos una reunión y que ya en enero va a iniciar. Y también, lógicamente, con el río Iguamo. Ahí hay un proceso que hay que trabajar con algunas empresas que desechan sus residuos en el río Iguamo, sobre todo en la parte más alta. Y estamos trabajando en ello. No te lo menciono dentro de los planes de las cuencas prioritarias, porque justamente con el río Iguamo tenemos ya estas conversaciones con el sector privado y eso va por buen camino. Bueno, pues, perfecto. Muchísimas gracias, Orlando, por aceptar esta conversación temprano. Siempre. Muchísimas gracias, Orlando. Ministro del Medio Ambiente, yo voy a la pausa de una vez. Hay mucha gente escribiendo, reaccionando, algunos incluso recordando las canciones que le pedíamos cuando comenzábamos. Haremos el cambio y diremos lo que ha dicho la Contraloría General de la República sobre si tiene o no facultad de la Cámara de Cuentas para verificar las cuentas del Colegio Dominicano de Abogados. Chau. 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 Chau.